Sigo en el gran momento. Cinco, dos, cuatro, cuatro, tres, dos, uno. Baila Luminaru Ken, Ken, Ken. ¡Baila Luminaru! ¡Suscríbete! ¡Baila Luminaru! ¡Baila Luminaru! De lunes a domingo, voy desesperado. Mi corazón prendido ahí en el calendario. Buscándote y buscando como un mercenario. Tú dime dónde estás, que yo no te he encontrado. Y las manecillas giran yo, voy al contrario. Torniéndome la vida a solos y a tragos. Tú me diste y sí de frente, qué tremendo impacto. Para unirme a tu mirada, dime. Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo. No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero. Llevo la vida por ti. Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo. No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero. Me muevo la vida por ti. ¡Eso! 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 ¡Señores! ¡Eso! 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 ¡Eso!